¿No huelen nada? No huelen nada. A huerta. A placer. Ponete las pilas. No huelen nada. Ahí está la gente del Mercado de Abasto. Vamos en búsqueda del Mercado de Abasto. Dante, buen día. Hola, doctor. ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Mirá qué lindo colorido. Hermoso. Muy grande persona, muchacho del mercado. Que seguramente nos están viendo en las pantallas que tienen por allá. Seguro. Dante, querido. Sí, dígame. ¿Comiste frutas y verduras? Pero por supuesto. Sí, doctor, todas las mañanas. Hoy me comí un kiwi y una manzana. ¿Un kiwi y una manzana? Sí, exactamente. ¿Cuál era la procedencia del kiwi y de la manzana? La manzana era de nuestro sur argentino y el kiwi neozelandés. ¿Y dónde lo había comprado el verdulero? Ah, fui y le pregunté. Por supuesto, lo miré a los ojos y le dije, ¿a dónde compraste? En el Mercado de Abasto. Me mostró un certificado que tenía. ¿Te te lo reconozco todo esto? Sí. Si no... Eso es garantía de calidad y garantía de seguridad para que el producto que llegue a su mesa tenga fundamentalmente la calidad, la salubridad. ¿Qué es esto, chico? Salvia. Salvia, exactamente, doctor. Un plantín de salvia. ¿Para qué se usa la salvia? ¿En qué platos? La salvia... No estamos tan acostumbrados a usarla, pero es una hierba que se usa mucho para pastas, para el cerdo, para el pollo. También se puede usar para condimentar carne de ternera. Es bastante versátil, tiene un sabor diferente y la verdad que queda muy buena. Está lindo poder usarla. Ah, Caimá, mirá. Además crece en un plantito muy bien. Y esto es tomillo. ¿Tomillo? Exactamente. ¿Esto es laurel? Exacto, así es. Mirá que lindo aroma, ¿no? Sí, la verdad que las hierbas son maravillosas, ¿eh? Muy bien, y desde el mercado de Abasto, la información, próximamente todas las empresas que quieran, se va a ofrecer publicidad en el comunicativo Mercos, que tienen todas las pantallas esas, ¿eh? Bien. Entonces, uno va a poder hacer publicidad, estar, tener presencia dentro del mercado de Abasto. Si usted quiere participar y quiere estar dentro del mercado, le digo que es mucha la gente que lo vea. Me imagino. Importante, más información, 496-9213. 496-9213. ¿Cuántas personas pasan por el mercado? 50.000 personas por día. No, una cosa tremenda, ¿eh? 10.000. 10.000. No, 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 no. Ah, por nave. Ah, por nave. A mí, no, realmente una multitud la que circula por el mercado de Abasto. ¿Comió asado, Carlos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí. Estuve por alguna nave por ahí. Estuve en la nave 2, precisamente. Estuve con los chicos de los gringos, los gringos, Eduardito Terrano y Mario Ledesma, pusieron la parrilla, pusieron el fueguito y estiraron todo. Son los chicos de la nave 2 que también nos están mirando seguramente desde el mercado de Abasto. Ahora que está haciendo frío, tiene que cambiar el asado por un locro vegetariano, por ejemplo. Muy cierto, bueno, tírense la receta porque sería interesante, ¿no? Y miren la variedad del colorido y yo siempre quiero recordar desde el punto de vista médico la importancia de la combinación de los colores, ¿no? Sí. Esto me parece que es fundamental. Cada color aporta una vitamina, cada color aporta un mineral y de esa manera uno va a poder complementar su alimentación. Qué colorido maravilloso. Una cosa muy rica son las frutillas. Mirá el tamaño de los frutillones. Sí, están hermosas, ¿eh? Sí. ¿Parece a qué me hace acordar, Daniel, esto? ¿A qué, doctor? Perdón. ¿A qué le hace acordar, Carlos? Esto es un corazón, Daniel. Es un corazón. Qué lindo. Qué romántico. Qué lindo. Eso es lo que normalmente uno llama la frutilla del postre. Mirá cómo hace. Mirá cómo hace. Mirá cómo late. Mirá cómo. Está latiendo. Qué río. ¿Qué río le va a entregar su corazón, doctor? ¿Cómo? Aquí le va a entregar su corazón. No, ya lo tiene. Ya tiene 08, firma. Mi corazón ya tiene 08. Ah, lo tiene. Lo tiene. No tiene nada que ver con la luz. Ya firmó la reconexión. Lo tiene nada que ver con la luz. La reconexión está lista. Acá está. Nada que ver con la luz. Y acá están las uvitas realmente muy grandes, muy ricas. Todo esto lo puede conseguir el Mercado Abasto con calidad garantizada. ¿Qué hubo? Ahí está. Mirá el hubo, tremendo. Bueno, Dante, querido, ¿qué va a utilizar? Bueno, hoy vamos a preparar huevos al pomodoro, doctor. ¿Al qué? Al pomodoro. ¿Qué? Un gran. En salsa de tomate, podríamos decir. ¿Por qué se llama pomodoro? Es pomo de oro, porque antiguamente los tomates eran amarillos y era como una manzana de oro y de esa manera le quedó el nombre, pero después se fue cambiando el color. ¿Cómo se aprende con usted? Sí, 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 totalmente, doctor. Bueno, así que vamos a preparar entonces, como le decía, estos huevos al pomodoro porque la receta de los martes siempre es vegetariana y en el caso del día de hoy es ovo vegetariana. Hay una canción de Rita Pavone que habla del pomodoro. ¿Una canción de Rita Pavone, en serio? No, no la conozco. Muy conocida, que habla del pomodoro, muy buena. No la conozco. Ya la voy a contar, sonido. Disculpenme, no la conozco. Estoy seguro. Muy bien. Bueno, así que me voy a servir, si usted me da permiso. ¿Quiere sacar las hojas de laurel? ¿Aprende el laurel? Vamos a sacarle al tomillo también, porque nos vamos a utilizar los pomodoros, que son los tomates. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ahí está. ¿Quién le dije? Muy bien. Está, está, un gran. Ahí está. Y voy a sacar también este plantín, esta albahaca. Ahí va. Ahí está, ¿eh? Y con esto estamos, Doc, ¿eh? Muy bien. Con esto vamos a preparar la recetita de hoy, que la verdad que va a quedar rica, les va a encantar. Pueden acompañar también con, si les quedó pan de un día anterior, lo pueden usar como tostada para poner de base del plato y la verdad que queda muy bueno. Muy bien, Laté, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Un placer. Guárdeme después si quiere algo de, para mañana, guárdeme algo de fruta, algo de... ¿Cómo no? ¿No quiere que le guarde la papaya, doctor? ¿Cuánto sale esto? Bueno, vamos a ver por cuánto vamos a preparar la receta del día, que son estos huevos al pomodoro. ¿Qué es el precio, doctor? Y risorio, ¿eh? No, pero se equivocaron. No, no, fíjense. Falta un uno. Vamos a usar tomates, algunas hierbas, ajo, huevos y ya con eso hacemos la receta. Es muy, muy básica, ¿eh? El tema, bueno, los huevos, según las últimas guías de alimentación, el huevo está más liberado en la alimentación. Muy bien. O sea que no le tengamos tanto miedo. Bueno, fantástico. Probablemente evitar los fritos, pero de la otra manera se puede consumir. Gracias, Dante. Seguirá bien, Marianita, para continuar con la receta. ¿Cómo lo liquidamos?